Nosotros lo que estamos denunciando justamente es el cierre de las puertas de la institución, el cese de actividades educativas, el no tener derecho a los estudiantes para seguir teniendo su enseñanza-aprendizaje y por sobre todas las cosas, nuestra pérdida de fuente de trabajo. El discurso simplemente es crisis financiera, crisis económica, no hay solvencia para pagar, para gastos. Cuando en realidad, o sea, estamos hablando de que el Estado está girando una subvención, una subvención que es del 60%. A mí lo que me enoja es que nuestros alumnos se quedaron sin educación. Tenemos pibes que son integrados, con diferentes discapacidades y se les hace sumamente difícil a las familias encontrar un lugar, una vacante. Yo no tengo ningún comunicado oficial desde el Ministerio que puede ser que haya un negocio inmobiliario detrás de todo esto y que se haya realizado la compra de la institución educativa para una finalidad edilicia. Las cuentas bancarias de nuestra institución están vaciadas. Entonces, ¿cómo puede ser que estén vaciadas cuando en realidad el Estado, vuelvo a repetirte, ha depositado justamente esa subvención? De parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no se han contactado con nosotros. Simplemente, conmigo, que soy el representante, digamos, del nivel, se han contactado los supervisores pedagógicos. En ningún momento se ha contactado conmigo la representante directa de la Dirección General de Escuelas Privadas para ver en qué situación estamos, cómo nos podemos, digamos, reunir y acompañar a nuestros jóvenes. Se cerró la escuela de un día para otro. A mí me informaron el lunes de todo esto por teléfono. Empecé a llamar a los grupos de madres y nadie sabía nada. Hace tres días que yo no duermo. Mi nena se le presentó alergias de los mismos nervios porque es asmática, más allá del síndrome de Down que tenga. Y, bueno, la angustia que las dos tenemos por todos estos cambios. Y después de un sindicato, se contactó, que no recuerdo el nombre, siempre también apoyándonos para que hagamos la denuncia en la Defensoría Municipal. Y, bueno, me dijo que nos va a tener al tanto, que, bueno, explicamos cómo era la denuncia formal que habría que hacer. Esto involuciona totalmente todo el trabajo que yo venía haciendo a comparación también con otros profesionales. Porque no solamente hago yo el trabajo de mamá, sino me acompaña la maestra integradora, me acompaña la fonaudióloga, me acompaña la psicopedagoga. Lleva todo un trabajo Dafne. Entonces, todo lo que hemos avanzado es todo lo que va a retroceder. Consultado con la psicopedagoga, dijo que esto va a ser un retroceso y que esté preparada para empezar de vuelta a construir tanto los vínculos con los chicos, con el colegio, las temáticas, porque las dinámicas son totalmente diferentes. El Centro Nuevo Horizonte, la calidad humana del personal, no tengo palabras para describir lo que han contenido a mi hija y lo que han hecho que su vida sea tan autónoma y sea tan independiente. Gracias. 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 Gracias.